Sí, ya hemos hecho dos partidos con este, bueno, estamos adaptándonos físicamente muy bien y bueno, esperemos el campeonato llegar bien. Bueno, los apretan físicamente en la mañana y a jugar en la tarde. Sí, claro que sí, hacemos doble turno y bueno, en la tarde jugamos fútbol para aflojar las cargas de trabajo. Pero hay muchos que no quieren ya en la tarde nada. Sí, hay lo mismo cansancio del entrenamiento que es fuerte y bueno, ahora esperemos seguir entrenando así. Bueno, se mira un maratón con dos grupos, son bastantes jóvenes que vienen empujando ahora. Sí, les están dando bastante chance a los jóvenes y bueno, esperemos de que lo hagan de la mayor forma, de que nosotros de experiencia tratarles de ayudar a ellos. Miramos tres, cuatro muchachos ahí por el lado derecho para que tengan que terminar educándolos. Claro que sí, vamos a tratar de ayudarlos para que marquen una carrera en el maratón. Sí, eso tiene que ser ese proceso ahí para adelantar el vuelo. Tuve problemas con el viaje, pero bueno, ahora estamos acá y hay que trabajar el doble para recuperar la semana perdida. ¿Pero qué pasó? ¿O es que realmente no querías regresar? No, claro que quería regresar, solo que cuando me fui no sabía cuándo iba a empezar el torneo y puse una fecha para regresar y el torneo empezó antes, entonces tuve que atrasar el vuelo para venirme. Bueno, ¿y te encuentras, cómo miras el ambiente, cómo lo encuentras, que te ha dicho el profe? No, todavía no he platicado con él, pero sí veo que hay bastante joven incorporado, que eso es bueno. Por ahí creo que también hay bastante experiencia, que eso se mezcla con la juventud y ojalá que este torneo los jóvenes se ven a mostrar.